... ...vamos a presentarles una iniciativa cuanto menos curiosa... ...porque es una cena solidaria denominada una cena de Star Wars... ...que se va a organizar en el restaurante Casales... ...este próximo viernes Ángel Palomo... ...una iniciativa que a primera vista... ...sorprende a todos los que hayan visto un cartel como este. Sí, es una iniciativa en común entre la Asociación Española contra el Cáncer... ...el restaurante Casales... ...hemos elaborado un par de menús... ...uno para niños, para que puedan venir a disfrutar... ...y otro para los papás... ...desde las siete y media de la tarde vamos a tener un fotocall... ...para que los padres y los niños disfruten... ...y puedan hacer un donativo... ...eso es para todo el mundo libre... ...aparte de los que quieran venir a cenar... ...van a estar durante una hora y media aproximadamente... ...va a haber actores y van a poder fotografiarse con ellos... ...y luego si quieren donar lo que quieran... ...luego a partir de las nueve y media es cuando tenemos ya el plato especial... ...que es una cena... ...en el cual también tenemos un menú infantil... ...bueno, este es para niños, voy a mirar un poquito... ...lleva unos snacks de bacon... ...con queso y queso cheddar... ...lo que podríamos decir, el menú se divide en episodios... ...como está algo... ...episodio uno, snack y agua, lo que nos has comentado... ...y también tiene Ewoks Family, que es lo siguiente, ¿qué es? ...esos son unos buñuelos de bacalao con guacamole... ...y también compone este primer episodio, el chihuaca feiburi... ...esos son unas gulas con gambas, que le gustan mucho a los niños... ...pues otra cosita... ...vamos a seguir avanzando con los episodios... ...nos encontramos con R2, C3PO en apuros... ...¿a qué corresponde? ...eso van a ser unas hamburguesas con pan negro... ...y una va a ser de pollo... ...y la otra va a ser de ternera, con su guarnición... ...y sus patatitas y todo un poquito... ...y el tercer episodio, el despertar de BB8... ...eso es el postre, es una bomba de chocolate con vainilla... ...y una lengua de frambosa... ...eso lo comparten los mayores y los niños, el mismo postre... ...es muy rico... ...el precio van a ser 20 créditos galácticos... ...lo que es lo mismo, 20 euros... ...para todos aquellos que degusten este menú infantil... ...el sabor de la fuerza, también un poco buscando esa originalidad... ...y ese enganche, ¿no? Sí, hemos buscado, bueno, hay mucha gente que está aficionada a Star Wars... ...que le gusta mucho... ...y bueno, pues un poco con una complicidad... ...para que todo esté satisfecho, un par de menús... ...hay una colaboración, dentro de los 20 euros... ...de que pagan los niños, una parte se va a hacer... ...también para la Asociación contra el Cáncer. Vamos a ir avanzando también en el menú solidario... ...para adultos, porque tiene diferentes aperitivos... ...vemos aquí algunos de ellos... ...leche de tatuina, las cazas tí... ...tejas de mousse easelie... ...¿qué es todo esto? Bueno, pues los aperitivos son... ...un chupito de tomate... ...con aire de fresas y verduritas crujientes... ...luego tienen tejas de parmesano... ...con bolitas de membrillo picante y sésamo negro... ...y mejillones gratinados... ...con un alioli de chipiroles... ...esos serían los aperitivos... ...luego, la ensalada... ...que es un carpaccio de piña... ...con un ravioli de salmón ahumado... ...mousse de manzana y queso fresco... ...y una salsa tazaki... ...que eso, pues, tiene también otro nombre... ...en clave de salmón... ...eso es un poco extraño, sí... ...ensalada de agobá y incluye todo eso... ...luego seguimos con una viera flambeada... ...en sopa de champiñones... ...y huevas de pez volador... ...luego, un risotto de chipirones en su tinta... ...con gambones a la plancha en su propio jugo... ...y luego ya el plato principal... ...es un lingote de gallo en pepitoria... ...con huevo trufado en tempura negra... ...el postre, el mismo que antes... ...es una bomba de chocolate negro... ...con helado de vainilla... ...lengua de frambuesa... ...y helado de leche merengada. Para usar algunos de los tendicismos... ...yo tengo aquí la chuleta... ...porque evidentemente... ...no soy ningún apasionado de Star Wars... ...como habrán podido ver todos ustedes... ...el pescado era el risotto del océano de Nabú... ...la carne, yo soy tu padre... ...eso sí que es conocido por todos... ...y luego como hemos comentado... ...la estrella de la muerte, el postre... ...el precio son 45 euros... ...pero lo más importante es la solidaridad... ...y esa apuesta benéfica... ...con la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, es lo que buscamos sobre todo... ...es un menú... ...en el que hemos trabajado mucho... ...está muy preparado... ...y el precio es simbólico... ...porque en mucha parte se va a dedicar... ...a la Asociación contra el Cáncer... ...y bueno, es lo que intentamos... ...que todo el mundo haga favorecido. Es un menú de cine, el sabor de la fuerza... ...este viernes a partir de las nueve y media de la noche... ...aquí en Restaurante Casales... ...recordamos otra vez Ángel Las Citas... ...antes va a haber un fotocall... ...un fotocall a las siete y media... ...durante más o menos una hora y media... ...con varios personajes de Star Wars... ...que todo el mundo se fotografíe con ellos... ...y el que quiera colaborar con un donativo... ...pues perfecto... ...y luego a partir de las nueve y media... ...empezamos con la cena... ...y también va a haber actores... ...paseándose por las mesas... ...haciéndose fotos con la gente... ...sirviendo incluso las mesas... ...y un poco va a ser un poco el espectáculo... ...va a estar todo decorado... ...y bueno, para que la gente se divierta... ...muchísimas gracias... ...y que este universo de Star Wars... ...pues se viva mañana aquí en el Restaurante Casares... ...muchas gracias a vosotros... ...todos ustedes quedan invitados... ...al sabor de la fuerza... ...esta cena benéfica en Restaurante Casares... ...a favor de la Asociación Española contra el Cáncer... ...muchas gracias... ...iment right... ...no, no, no, no